Partimos entonces, profesor, la conferencia. Viviana Toro de ADN envía las siguientes preguntas. ¿Qué le pareció la polémica con los colegios de entrenadores de Chile, quienes decían que usted no poseía la licencia Comebol para dirigir? Bueno, estoy de acuerdo con que exista control en las diferentes organizaciones y federaciones y personalmente estaba muy tranquilo porque contaba con la licencia correspondiente. Profesor, ¿qué le parece tener a Jorge Vardivia como nuevo refuerzo del club? Bueno, es un jugador de muchísima jerarquía que le puede aportar con sus recursos mucho al plantel, sobre todo en las fases ofensivas y estamos esperando su presencia para poder comenzar con la preparación y posteriormente ya tenerlo dentro, poder contar con él. Tomando en cuenta el buen rendimiento del club del campeonato pasado, ¿cuáles son sus expectativas con Unión Lacalera para el presente torneo? Bueno, primero ya lo hice en privado con los jugadores, felicitar a ellos, felicitar a todo el club por el logro conseguido, creo que fue tremendo el rendimiento del equipo y creemos y estamos convencidos que estamos conformando un plantel muy competitivo para poder continuar y estar a la altura de la temporada anterior. Víctor González pregunta, ¿cómo juegan sus equipos? ¿Qué sistema táctico la acomoda? ¿Pretende mantener una línea similar al trabajo que realizó Juan Pablo ocupada en el torneo pasado? Bueno, con respecto a la línea de Juan Pablo creo que hay muchas similitudes, sobre todo en cuanto a la posesión del balón y en cuanto a los sistemas he utilizado mayormente el 4-3-3, también he utilizado el 4-2-3-1 jugando con extremos y centro delantero, no descarto sistemas con doble punta como el 4-1-3-2 manteniendo los extremos y doble punta con un volante ofensivo y también he utilizado el 3-4-1-2 con un volante ofensivo como así también la línea de 3, el 3-4-3, pero ya con una estrategia más directa diferente a la búsqueda con los sistemas anteriores. Ricardo, para el diario El Observador pregunta que esta semana usted ya ha podido compartir en cancha con el plantel ¿Cuáles han sido sus sensaciones de asumir este desafío en Chile y en la primera división? Sí, bueno, esta semana a partir del martes estuve trabajando con el equipo las sensaciones son muy satisfactorias en cuanto al entrenamiento en sí mismo, a la preparación y existe un compromiso y un desafío deportivo muy importante que nos responsabiliza a todos y se percibe en cada sesión de entrenamiento la seriedad con la que trabaja el plantel. Bien, siguen trabajando en la conformación del plantel y a su parecer, ¿en qué líneas o puestos debería reforzarse el equipo? Sí, continuamos en la conformación, todavía no está en su totalidad y hoy el punto estratégico que estamos atendiendo tiene que ver con los juveniles. Claudio Morales de La Estrella pregunta ¿Cómo asume este salto de la primera sede de su país a un equipo que va a jugar Copa Libertadores? ¿Se ha cuestionado su experiencia de pocos meses siendo entrenador titular de un primer equipo? Con responsabilidad, mi intensidad va a ser la misma, la que me hizo ser quien soy en cada lugar que estuve en cada rol que ocupé, tanto como primer entrador, como ayudante de campo, como scout, como asistente técnico en mis inicios como preparador físico, siempre intenté ser serio, intenso, con mucha dedicación, con mucha pasión por lo que hago y creo que esa es mi identidad y no sé hacerlo de otra manera. También Claudio pregunta ¿Cuánta injerencia ha tenido usted de la conformación del plantel y cómo encaja en su equipo un jugador como Jorge Valdivia que está en la parte final de su carrera y que jugó con sus últimos clubes? Por supuesto, soy el entrenador del equipo, lo cual tengo una responsabilidad importante, pero no absoluta y tampoco única me debo a una institución que está muy bien organizada, que cuenta con una Secretaría Técnica y que hay comunicación constante, son muchas horas de trabajo para llegar a cerrar un jugador con lo cual tengo participación, pero no tengo la absoluta o la única decisión lo cual me siento cómodo de esa manera porque creo que esto es un juego de equipo trabajamos en equipo y tomamos decisiones en equipos y en cuanto a la pregunta de cómo encajaría Jorge Valdivia bueno, creo que es un jugador con una jerarquía técnica que nos puede aportar en las fases ofensivas recursos importantes y si bien su presente no dista de toda su maravillosa carrera creo que el desafío justamente es prepararlo sobre todo en el plano condicional para después poder reinsertarlo dentro del equipo, del organigrama y por supuesto, creo que vayan transcurriendo los entrenamientos vayan transcurriendo las semanas y vaya sumando volumen de trabajo en su preparación creo que vamos a acercarnos a sus versiones anteriores Estación de Cemento, le pongo profesor ¿Cómo se gestó Fabriol del Club Cementero? ¿Y cuál ha sido su impresión al conocer las instalaciones? Entre ellas y el Estadio Nicolás Cabo de Mazar Bueno, el estadio no lo conocí en vivo de haber observado los partidos y de haber seguido el equipo en temporadas anteriores es un estadio muy lindo, muy moderno y bueno, ya tuve la posibilidad de entrenar dos sesiones de entrenamiento justamente hoy fue una de ellas, me siento muy cómodo en el campo sé que es una condición especial como la de sintético donde el equipo ha obtenido buenos rendimientos así que creo que están las condiciones ideales para competir Más allá del rótulo de biencista ¿Cómo podría táctica y técnicamente definir a los equipos que usted ha dirigido? y de ese punto de vista, ¿qué se puede esperar de unido a la carrera? Bueno, del equipo la búsqueda es hacer un juego intenso un juego intenso en todas las fases no subestimo ninguna me gustan los equipos organizados para atacar valientes para atacar y también con mucha generosidad y mucho compromiso para defender me identifico tal vez con poder presionar presionar el balón cuando no lo tenemos y poder hacer el mejor uso cuando conquistamos la pelota creo que me gustan los equipos que hacen de la posesión un juego efectivo sobre todo en las últimas fases de ofensiva donde lastiman y pueden marcar Nicolás Cerda de TNT Sports pregunta ¿cómo tomó las críticas del colegio técnico respecto a su licencia para dirigir en Chile? no sé si las críticas eran hacia mi persona o hacia la documentación en mi caso personal cuento con la documentación pero estoy de acuerdo con que haya control en las diferentes organizaciones, federaciones en eso estoy totalmente de acuerdo así que no tengo nada para decir más que estar de acuerdo y por supuesto estoy tranquilo porque he contado con la licencia ¿hay una presión extra por venir de un equipo de menor categoría en Argentina a uno que va a jugar la fase grupal de Copa Libertadores? presión no pero sí una gran responsabilidad tengo una gran responsabilidad como jefe del staff y a cargo del equipo sé que es un desafío importantísimo para la institución y lo tomo como tal creo que en mi carrera en mi corta carrera creo que es una ventaja y no una presión venir a ocupar este rol perfecto muchas gracias por vosotros gracias a ustedes